Bueno, ¿qué? ¿No serve? Por favor Oye, ¿tú serías capaz de explicarme cómo funciona esto del microondas... ...en lo que dura de nacerse estas palomitas? En dos minutos menos... Dos y media Voy a intentar Primero, tienes que tener claro que la temperatura no es otra cosa que los átomos vibrando Si los átomos vibran mucho, hay mucha temperatura Si los átomos vibran poco, hay poca temperatura ¿Verdad? Sí Bien Luego, lo que hay ahí dentro del microondas es una antena Una antena que emite a 2,4 GHz Es la que hace vibrar al agua Entonces el agua se pone a vibrar, pipi, 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 como si la columpiaran con las ondas Y eso hace que se muevan los átomos de al lado, de carbono, nitrógeno, potasio Todo el alimento, todo lo que hay en la palomita, en el maíz Y entonces, pues se calienta Y entonces, por eso se calienta todo a la vez No es como un horno convencional, que se calienta el aire de fuera Pero el microondas, no, el microondas calienta todo lo que haya agua De hecho, el aire del microondas, tú pones el horno y no sale calor Claro Porque el aire no se ha calentado, porque no tiene casi agua Pero el pollo sí Y de hecho, el plato donde está no está caliente, como en el horno Ya Porque el plato es cerámico y no tiene agua Si algo se ha calentado es porque el pollo o lo que tengas ahí se ha calentado mucho Y ha hecho que las moléculas del pollo que están tocando al plato Animen a las del plato a moverse más Pero se calienta porque se mueven muy rápido esas moléculas Porque se mueven muy rápido Entonces, por fricción, por así decirlo, ¿no? Por eso, eso, es por fricción exactamente, se llama conducción Pero, ¿y es verdad todas esas movidas que dicen que es tan peligrosa esta, o sea, estas ondas y tal? No, que va a ser peligroso, ¿no? Si el sol es un horno microondas poderosísimo O sea, tú sientes más calor cuando estás al sol Porque te están dando las microondas del sol Te están calentando como un pollo La antena en ese momento es el sol He oído yo incluso que los microondas tenían inicialmente tres pitidos Porque tenías que esperar esos tres segundos para verlo No, no, no Y yo, que soy un loco de la vida, la abierta a veces así y todavía sigo vivo No, 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 no Los tres pitidos es una eternidad para una onda de microondas La antena empieza a rebotar, eso es una caja metálica Y las microondas no pueden salir de la caja O sea, no se pueden escapar Y en cuanto se acaba, eso se atenúan en 0,05, 0,01 segundo No, no, los tres pitidos es para decirte que ya está la comida Igual que dicen que quitan las vitaminas Leí un estudio de 2019, unos japoneses Que miraron a ver cuántas vitaminas quitaba el brócoli en el microondas Frito, hervido o como hacen estos japoneses al vapor Al vapor no pierde casi vitamina C el brócoli Y luego el segundo mejor método es el microondas ¿Ah, sí? Sí, sí, frito y hervido es una barbaridad Pierde la mitad de la vitamina C el brócoli Brócoli, fíjate tú Con lo rico que está, ¿verdad? Con lo rico que está Oye, pues, entendido Y en tiempo ¿En tiempo? Bien Ojo, tengo una última pregunta, tío Ya hemos dejado de grabar, ¿no? Y eso Sí Vale Es que me contaron hace mil años, tío Que en una fiesta se le ocurrió a algún desalmado Por no decir otra cosa Meter a un gato en el microondas Y lo encendieron Y la verdad que el problema es que no me acuerdo del desenlace de la historia Porque no sé si el gato explotó y se le salen los ojos O se quedó frito tal cual Se le chamuscó el pelo ¿Qué podría pasarle a un ser vivo dentro de eso? Nada bueno, ¿no? ¿Moriría o no moriría? Sí ¿Pero desagradable? Sí Pues nada Ahí te dejo con esa imagen, ¿vale? Ya me la quito yo y te la paso ¿Te parece? Qué cabrón Qué cabrón eres Pues ya está No tengo más preguntas Con eso ya me quedo tranquilo Voy a por las palomitas 45 45 40 40 40 42 43 44 42 42 Gracias.